Pedro Escobedo, CRO, Alonso Landeros Tejeida, candidato por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la presidencia municipal de Pedro Escobedo, llevó a cabo el primer evento de campaña electoral. La mañana de ayer se reunió con alrededor de 350 operadores políticos a quienes pidió su apoyo para lograr el triunfo en la contienda electoral 2018, resaltó la labor de los operadores políticos, quienes en conjunto con él y demás candidatos del revolucionario institucional, se encargarán de recorrer las 24 comunidades y 18 colonias para hablar sobre las propuestas, convencer a la gente y solicitar el voto, de ahí que consideró importante empezar su campaña con un evento de cercanía con ellos, es un desayuno con los operadores de todo el municipio, son los que van a salir a hacer la campaña conmigo, en cada sección, en cada comunidad, en cada poblado, son los que van a empezar desde hoy y hasta el primero de julio a hacer la operación política, la estructura y movilización, local Alonso Landeros registra candidatura en su mensaje, dijo a los presentes que a partir de este primer día se empezará a escribir una nueva historia para Pedro Escobedo, en la que se requiere el compromiso y participación de todos durante los 45 días de campaña electoral. No, solo saldremos a conquistar el voto ciudadano, saldremos también, todos los que estamos aquí, a construir una historia de éxito para Pedro Escobedo, a devolverle la seguridad, el orden, pero fundamentalmente a construirlo juntos, porque esa historia la vamos a construir todos los que estamos aquí. En el evento también estuvieron presentes los candidatos a la diputación del X distrito local, Juan Carlos Piña y David Palacios, quien busca la diputación federal por el primer distrito, así como Graciela Juárez Montes, secretaria general del Comité Directivo Estatal del Pueblo.